... Básicamente se trata de reconocer que estamos transitando hacia nuevos tipos de economía, de una economía que está donde las oportunidades la tienen un porcentaje de la población humana, es decir, la tiene el que puede consumir, hacia una economía mucho más distributiva e inclusiva. Desde una economía basada en los hidrocarburos hacia una economía de bajo carbono. Desde una economía que consiste en simplificar, reducir los ecosistemas y la biodiversidad, hacia una economía que sepa gestionarla y producir al mismo tiempo. Desde una economía donde los residuos son básicamente tirados hacia una economía donde los residuos se convierten en recursos o materia prima para el proceso. Estamos viviendo estas cinco transiciones de procesos económicos que a su vez se manifiestan en oportunidades para nuevos negocios. Negocios inclusivos, inclusivos de aquellos que hoy no están incluidos en los mercados. Negocios de bajo carbono, que significa que lo que hacemos, lo hacemos bajando las emisiones de gases de efecto invernadero. Negocios de las tres R's, de reciclaje, de reducción de residuos, de recuperación, donde le quitamos presión a la tierra usando los residuos como recursos de nuevos productos, donde este micrófono puede pasar a ser eventualmente, cuando le recibo, parte de una casa. O donde una ropa puede ser parte de un mueble. Es decir, donde nos imaginemos y podamos innovar en el uso de todo aquello que en general nos dedicamos a tirar. Y finalmente, desde una economía que se piensa infinita, hacia una economía de regeneración de las capacidades de la tierra que hemos perdido. Solo hay que recordar algunos datos. En los últimos 50 años se ha perdido el 60% de los servicios ecosistémicos de la tierra. Eso significa que esos servicios de producción de humedad, de control de inundaciones, de polinización, si no lo hace la tierra, tal como lo venía haciendo hasta ahora, lo vamos a tener que financiar y hacer con las tecnologías humanas. En ese contexto, es tal el nivel de problema que se ha generado en los últimos años, que nos encontramos con otro dato tremendo. Que en 1985, la tierra y el mundo estaban en una situación de equilibrio. Hasta ese momento, la tierra tenía la capacidad de regenerar sus cualidades, de producir los servicios de la tierra, para poder mantener al mundo. Pero en el 2011, ya estamos consumiendo 50% más de la capacidad biológica de la tierra para regenerarse. Frente a esto, y frente al hecho de que ya somos 7.000 millones de personas viviendo en el mundo, y que hay 1.000 millones que casi no comen y se están muriendo, hay 1.300 que están muy mal, es obvio que estamos frente a un problema. Y el problema es que seguimos pensando que las soluciones van a venir de la misma manera que abordábamos los problemas. Los gobiernos, que daban respuesta a las necesidades comunes, las ONGs que lo hacen desde lo, digamos, ejemplificador, y los proyectos pilotos, la filantropía, y con eso no alcanza. Si no se transforma el corazón de los sistemas económicos, no podemos realmente aspirar a abordar los problemas que hemos creado tan rápidamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!